Por favor, Toñi, ¿te puedes colocar bien? Si yo no estoy colocado, tía. Vamos allá. Con la M, ¿nombre de la exmujer del actor Pepe Sancho? ¡Maria! Correcto. Con la A, ¿onomatopeia del estornudo? ¡Hachín! Correcto. Con la T, ¿cuando una cosa explota? ¡Con un peta! Correcto. Con la TH, ¿mujer nacida en el país más poblado de la tierra donde se come mucho arroz? Hostia, me has pillado. ¡Paso calada! La respuesta correcta era... ¡China! ¡Flipe, tío!